Bueno, hablé ayer un rato porque él llegó ayer y se puso a disposición, entrenó como siempre, está bien. Lo veo como lo ven todos, contento y feliz. Encontró un lugar en el cual lo quieren y lo que siempre digo, que es feliz adentro de la cancha de fútbol. Más allá del país, la ciudad, donde esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz. Y se lo veo bien. A partir de ahí, la disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo, como siempre lo digo. No, en principio no. En principio jugará. Si no tiene nada, jugará todo lo que pueda jugar. Es así, no tenemos otra intención. Para nosotros que estén en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo si no tiene nada, es evidente. No hablamos de eso. ¿Cómo vamos a hablar de algo que va a pasar dentro? No, el fútbol es tan cambiante. Aparte, por respeto, ¿qué estamos clasificados? ¿Ya es mundial nosotros? Me parece que no corresponde. Una eventual hipótesis, todo el mundo quisiéramos que esté, eso es evidente. Pero pensar en o hablar de eso ahora, hay que ser bastante prudente. Porque, repito, será difícil y será complicada esta eliminatoria. Por el bien del fútbol, lógico que todos queremos que pueda jugarlo, eso es evidente. Nos haría más felices a todos. Pero hay muchas cosas en el medio y no me gusta pasar. No quiero pensar en el partido de Bolivia y mirá si voy a pensar dentro de tres años cuánto falta por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!